Esto que hoy escuchan aquí es el sonido de las cuerdas del arpa cuando pasa el viento a través de ellos. Mientras más rápido es el viento, más agudo es el sonido. Mientras más rápido es el sonido de las cuerdas de las cuerdas de las cuerdas de las cuerdas. Mientras más rápido es el viento, más agudo es el sonido. Mientras más rápido es el sonido de las cuerdas de las cuerdas. Mientras más rápido es el sonido de las cuerdas de las cuerdas. Mientras más rápido es el sonido de las cuerdas.